Primero Justicia presentó este sábado las 14 tortas del Gobierno Nacional en estos 14 años de gestión. Tomás Guanipa, Secretario General Nacional de Primero Justicia y Diputado de la Asamblea Nacional, explicó que estas 14 tortas identifican una por año los problemas que viven a diario los venezolanos y que siguen sin ser resueltos por el Gobierno Nacional. Lo que ha pasado durante 14 años en materia de pobreza, en materia de desempleo, en materia de inflación, en materia de la construcción de viviendas, en materia de lo que ha significado la corrupción de este gobierno. Y este año hemos puesto una nueva torta, que es la torta de la cubanización, la torta de la infiltración del gobierno cubano en las decisiones políticas que tenemos que tomar todos los venezolanos. Las Guanipa se refirió a los recientes señalamientos realizados por el vicepresidente Nicolás Maduro contra la tolda amarilla. Es insólito que día a día hagan denuncias de corrupción de quienes no manejamos ningún tipo de dinero público y que no hagan ningún tipo de investigación a los miles y miles de casos de corrupción que este gobierno lleva durante 14 años. El parlamentario señaló que continuarán desde la tolda amarilla con el seguimiento de la operación Lupa en todo el país, mostrando las promesas incumplidas del Gobierno Nacional.